Hablábamos en la comida y estuvimos comiendo con el hijo de Pedro Número, que está asesorando a Víctor, y me preguntaba si yo creía que volvía a haber burbuja. Yo, yo, sinceramente, lo que creo es que estamos en las puertas de una nueva revolución en la humanidad tan grande como lo fue la revolución industrial, tan grande como el cambio de la ilustración, la revolución francesa, la imprenta, todo ese cóctel. Estamos ante un cambio bestial. Y entonces, burbuja, no burbuja, si tu empresa se da beneficios, no hay burbuja, ya, no hay más, no hay especulación. Da beneficios, creces, no hay burbuja. Pero sí es verdad que la clave de que se produzca eso es este, este bicho, porque nadie va a cablear el Amazonas y la mitad de América, la mayor parte de Asia y África, que van a dejar de ser países emergentes. ¿Habéis pensado? Dentro de 10 años, a lo mejor ya no son países emergentes, son países con clases medias, consumiendo activamente, totalmente distinto a lo que conocemos hoy. Se conectarán a Internet. Su primera experiencia con el comercio electrónico, con la libertad de expresión, será un dispositivo móvil. Y la conexión será por satélite, porque nadie va a cablear la sabana africana para que tenga el Internet del ADSL que nosotros tenemos. Vamos a ser parte para ir hablando a tratar de definir cómo es esta nueva revolución de la cara. ¿Nos Migrónico Orchestra? No hay unthinking en miump row many pieces over there, y esto eventuально a los que encuentran desde prividad de la España. Pero no siempre con la visión de 400km24, Gracias.